Les doy la bienvenida a todos, alumnos, padres, docentes, familia y personal del Colegio Provincial de Educación Secundaria número 13, Leopoldo Lugones. Les damos la bienvenida a un año más, a un nuevo ciclo lectivo. Nos hubiera gustado poder comenzar con total normalidad y compartir con cada uno de ustedes este inicio de ciclo de manera presencial. Lamentablemente, las circunstancias de público conocimiento que hoy nos aquejan como comunidad no nos lo permiten hacer. Sin embargo, gracias a la tecnología, nos podemos reunir de esta forma todos nosotros en este sencillo y humilde acto. A continuación, nuestra vicerectora, la profesora Susana Laceras, dirá unas palabras de presentación. La virtualidad nos ofrece esto, estas dificultades, por allí la falta de conexión. No es que no hayamos coordinado el acto, está coordinado. Esperemos que nuestra vicerectora se pueda conectar y hablar y presentarse en esta oportunidad. Claudio. Nancy. ¿Ahí me escuchás bien? Sí. Sí, arranco yo hasta que la vice pueda llegar a conectarse. Buenas tardes a todos los papás, tutores o familiares que hayan de nuestros ingresantes al primer año. Mi nombre es Nancy Celaya, soy la asesora pedagógica de ciclo básico. A mi lado está Norma Zurita, es ayudante del Departamento de Orientación. Por ahí la van a ver a Mariana Lescano, que es la psicopedagoga de nuestra institución, es parte del Departamento de Orientación. También conforma en el Departamento de Orientación Braña Calizares, que en este momento no nos está acompañando por hoy. Le queremos dar la bienvenida, gracias por elegir nuestra escuela. Y bueno, voy a adelantar yo, Claudio, más o menos lo que íbamos a charlar hasta que Susana pueda ingresar. Hola, hola. Ahí podés ingresar, Susana, vos. Correcto. Bueno, dale. Arranque nomás, estaba cubriendo el espacio un poquito. Muchas gracias. Buenas tardes alumnos, familias y personal del colegio. Comenzamos un nuevo desafío y proceso educativo. Comenzamos hoy el ciclo lectivo 2021 a través de la virtualidad. Este será un reto a lograr desde el lugar que ocupa cada uno, desde el hogar, y acompañados con toda la comunidad educativa del colegio. Esta modalidad virtual, o reinicio de la virtualidad, será posible gracias a la experiencia ya vivenciada, con errores y aciertos, pero como institución nos comprometemos a desarrollar esta tarea de enseñar y aprender. Y aprender y seguir enseñando, teniendo siempre presente las necesidades de los alumnos. A nuestros alumnos ingresantes de primer año, quienes son los más pequeños y nuevitos en el ciclo básico. Y recibimos con mucha alegría para poder acompañarlos durante este ciclo lectivo 2021. Le agradecemos a los papás el haber elegido y confiarnos la escolarización de sus hijos. Como institución, nos comprometemos a desarrollar esta tarea, teniendo siempre presente las necesidades de los alumnos. Les deseamos a todos un buen inicio de año escolar. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Continuamos saludando a las autoridades que nos acompañan también en esta emisión. La supervisora pedagógica, la profesora Delfina Achesini. Y la supervisora de educación física, la profesora Andrea Elcano. A continuación, también vamos a presentar al personal que forma parte de esta institución, nuestro colegio. Y saludamos a nuestra secretaria, la señora Alicia Carrizo. Y a los integrantes de nuestro departamento de orientación. Que ya se han presentado. La profesora Nancy Zelaya, asesora pedagógica. La profesora Norma Zurita, ayudante de asesoría. La licenciada Mariana Lescano, nuestra psicopedagoga. Y el señor Brian Canizares, orientador social. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a los profesores, compañeros de esta casa. Que están presentes, puedan saludar a nuestros nuevos ingresantes, a nuestros nuevos alumnos. Y a sus tutores o padres acompañantes. Hola, buenas tardes. Yo soy Norma Robledo, profesora de Historia. Y, bueno, conmigo van a tener primer año B, C y D. Son los que, los cursos que, en los que doy clase. Bueno, les deseo a todos un excelente ciclo lectivo 2021. Con todo el entusiasmo, todas las pilas. Pronto, un deseo de llegar pronto a la presencialidad. Y, bueno, lo mejor. Les mando un abrazo virtual muy, muy fuerte a todos. Gracias, Norma. Bienvenida. Tanto tiempo. Gracias, Claudia. ¿Algún otro profesor presente? Por favor. Sí, mi nombre es García Ivana. Yo voy a estar en el Espacio Curricular Formación Ética y Ciudadana, de primero D. Les doy la bienvenida a todos los ingresantes al primer año. Comienzan un nuevo nivel. Y, bueno, estamos expectantes de empezar a trabajar, primero de la forma, de manera virtual, y después, seguramente, ojalá que así sea, volvamos a la presencialidad para poder vernos y conocernos como corresponde. Les deseo éxitos. Y estamos acá como docentes para, bueno, para acompañarlos en lo pedagógico, en lo vincular. Y, bueno, lo mejor para este año. Muchas gracias. ¿Algún otro docente? Hola, buenas tardes. Maxi. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Maximiliano Castro, soy jefe de auxiliares docentes, y estoy a cargo de coordinar las actividades entre todos los cursos, llevando toda la información que los profes necesitan y los auxiliares necesitan. Saludos y buen inicio de clases a todos. Muchas gracias, Maxi. ¿Algún otro profesor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Dalma Quintero, soy profe de inglés, voy a estar compartiendo con ustedes en primer año A y primer año D, les doy la bienvenida a los nuevos alumnos, a las familias. Es un nuevo camino por el que transitan ahora, están en otro nivel, así que, bueno, esperemos que podamos sortear las dificultades, comenzar ahora en esta virtualidad y progresivamente volver a la presencialidad que tanto anhelamos todos. Así que, bueno, les mando un beso grande para todos. Gracias, Dalma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Villarroel y estoy de auxiliar docente de educación física, así que conmigo van a trabajar y voy a hacer el nexo por el cual tengan que consultar o entregar trabajos prácticos y demás, los alumnos a los profesores de educación física. Que ya durante los días que vienen, vamos a ver quiénes van a estar a cargo de cada comisión, porque en educación física van a trabajar comisión 1, 2, 3, 4 y 5, a diferencia de cómo trabajen en el aula. Así que vamos a estar en contacto todo el tiempo. Bienvenidos a todos en este ciclo lectivo 2021 y estamos comunicados. Gracias, Tamara. No quiero dejar pasar esta oportunidad también para agradecer e informar el trabajo de todas aquellas personas que conforman este equipo, equipo docente o equipo del Colegio Lugón. Como el ayudante de informática, el señor Marcelo Antivero, quien está regulando este acto. El ayudante del laboratorio es Janina Rodríguez y nuestra bibliotecaria, Margarita Araya y su ayudante, la señorita Julieta Vidaurre. Asimismo, quiero aprovechar y saludar también a nuestro personal de maestranza, Magui y todo su equipo, quienes siempre están allí presentes para cualquier eventualidad o cualquier cosa o problema que nosotros necesitamos dentro del colegio, ayudándonos siempre con toda su predisposición. Bueno, ahora, mi nombre es Claudio Cardoso, yo soy profesor de química en primeros años y segundos años. Y ya nos iremos conociendo a lo largo de este cursado, tanto en el campo virtual como en el campo presencial, como esperamos que suceda lo más pronto posible. Ahora, ya habiéndonos presentado, quisiera darle la palabra, extender la palabra a nuestra asesora pedagógica, la profesora Nancy Zelaya, quien continuará con la organización de este acto, dando la información pertinente. Hola, buenas tardes, nuevamente, ¿no? Porque recién estamos, recién nos presentamos. Ahí hay varios alumnos y varios papás que están preguntando, recién ahora vamos a leer los listados, lo que vamos a hacer nosotros es leer los listados de, que son cuatro primeros primeros años los que tenemos en el colegio, primero A, primero B, primero C y primero D. Vamos a leer con norma un curso cada uno. De todos modos, esta información, después el auxiliar de cada uno de los cursos se va a comunicar con los tutores, para darle también esa información, así que en eso nos vamos a mantener informados durante esta semana. Seguramente estamos organizando también con el resto del departamento, con la señora psicopedagoga, la licenciada Mariana Lescano, y el orientador social Brian Canizares, algunas actividades para los ingresantes, así que seguramente van a estar comunicándose con ustedes, seguramente también vamos a tener reuniones específicas por curso, así que por ahí nosotros entendemos la ansiedad de hoy, pero es un inicio, entonces le pedimos tranquilidad y paciencia para ir insertándose en lo que es el secundario. Nosotros ahora los vamos a nombrar, necesitamos en la posibilidad de que digan presente lo que estemos nombrando, solamente para saber si están, no hay problema, sabemos que hay varios papás, alumnos, inclusive docentes, les comentamos que están queriendo sumarse a la reunión, pero como hay un número que acepta, no los están aceptando, no puede ingresar más gente, así que no habría problema tampoco que no estén ahora, después seguramente nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. El primero A, el auxiliar pedagógico va a ser Rodolfo Aparicio, y paso a nombrar los alumnos, si pueden decir presente mejor. Disculpa, hago una aclaración Nancy, bueno me presento, yo soy Delfina Chessini, supervisora pedagógica de la institución, junto con Andrea Alcano somos el equipo supervisivo, ella de educación física, ahora va a presentar, ¿qué les parece si les damos la bienvenida, agradecer una vez más y felicitar a esta organización Profes, y después si les parece ya, nosotros continuamos con otras actividades que tenemos, y dejamos para este lugar para que puedan acceder profesores y aquellos que no han podido acceder, ¿les parece por el espacio? Si les parece. ¿Nigún problema? Sí, no habría inconveniente como ustedes. Ustedes pues continúan ya nombrando a los alumnos y pueden acceder, capaz los profes que no han podido entrar y se presentan, y nosotros con Andrea seguimos con otras actividades también con otros colegios que tenemos pendientes. ¿Sí? Así que bueno. Le agradezco mucho que nos has acompañado. No, por favor, felicitarme, bueno, nuevamente el trabajo Susana como cabeza del ciclo básico, también quiero decirles que la rectora Graciela Pérez está, se encuentra en carpeta médica, así que bueno, por ahora los vamos a estar acompañando junto con Andrea y el equipo supervisivo, hasta que podamos nombrar una rectora nueva. ¿Sí? Mientras tanto, bueno, Cecilia Peruca de vicerectora a la mañana, con el ciclo orientado, y Susana Laceras con el ciclo básico. Y el acompañamiento, por supuesto, del departamento de orientación. Así que bueno, darles las bienvenidas y vamos a estar en contacto y comunicados. ¿Sí? No sé, Andrea, si querés. Muchas gracias, Delfina. Ahí se presenta, Andrea. No se escucha. Bueno, supervisora de educación física, desearles un exitoso 2021, y darles una afectuosa bienvenida a los ingresantes a primer año, y que tengan también una trayectoria escolar fructífera, y esperamos volvernos a ver en quinto año, aplaudiendo y recibiendo el diploma. Muchas gracias, Andrea. Ojalá sea así, y antes también, seguramente, si Dios así lo quiere. ¿Sí? Muchísimas gracias, Andrea. Bien, entonces nos dejamos continuar con las actividades, ¿sí? Buenas jornadas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pasamos a dar el listado, y si pueden decir presente, nosotros vamos a ir seguidito con los nombres, ¿sí? Después hay muchos papás que ya están enviando consultas por escrito, nosotros las vamos tomando, y al finalizar la reunión podemos ir respondiendo a algunas consultas, ¿sí? Primer año A es el auxiliar, como había dicho, Aparicio Rodolfo, y los alumnos son Abayay Maite, Alolio, Emiliano Rodolfo, Álvarez, Yapura, Daría, Victoria, si por ahí nos equivocamos en algún nombre, sí le pedimos que nos corrijan, porque así vinieron en el listado de gallegos, y por ahí confunden algún nombre, o nosotros lo mencionamos mal, ¿sí? Araya, Cristian, Ariel, Atencio, Ariadna, Taiz, Barrera, Elías, Emanuel, Bustamante, Luis, Thiago, Carranza, Leandro, Adrián, Carrizo, Tobías, Nair, ahí está, Carranza, Leandro, gracias mamá, Carrizo, Tobías, Nair, Castro, Zoe, Abigail, Díaz, Rodríguez, Luciano, Ferreira, Antonella, Araceli, Guzmán, Chávez, Sol, Herrera, Milagro, Zabil, Machuca, Renata, Luján, Massa, Camila, Daniela, Medrano, Elías, Nicolás, Mendoza, infante, gracias, Mendoza, infante, rocío, Morales, Iván, Leónel, Navarro, Alexa, Nicol, Pelo, Valentina, Ailén, Quesada, Sol, Anabel, Quintero, Alexia, Elunei, Ramos, Thiago, Benjamín, Ramos, Thiago, Benjamín, Rementería, Luciana, Abigail, Reynoso, Orquera, Thiago, Romero, Carrizo, Valentina, Serrano, Briana, Morena, Toledo, Tatiana, Bernardita, presente, Troncoso, Eduardo, gracias, Troncoso, Eduardo, presente, gracias, Vera, Yara, Vigail, Zúñiga, Sofía, gracias, Antonella, eso sería primer año A. Buenas tardes, vamos con el primer año B, la preceptora va a ser Danina Galinsky, ¿Sí? Bien, vamos a empezar, primero, Almada Fernández Uriel, estará en primero B, Álvarez Celeste Araceli, vayan diciendo si es que están presentes, bien, entonces, está Celeste, Arias Valentina Guimei, Barrio Nuevo, Valentina, presente, hola Valentina, Barros, Vicario, Bianca, Camargo, Camargo, Netle, Zoe, Casa Salvo, Tiziana, Castillo, Gianela, Chiqueli, Iturriaga, Facundo, presente, Domínguez Ignacio Nicolás, García Copa Jeremías, Jorquera Rocío Anabel, Lucero, presente, muy bien, presente, bien, Mamani, Yael, Yael, puede ser, es Yael Mamani, bien, listo Yael, gracias, Meli Iturriaga Greco, Mercado Luciano, Montesino Jorge, Moreno Megan Belén, presente, Ochoa Nahuel Ezequiel, Osana Luana María, Quipelor Cabrera Leonel, Quiroga Cordova Fabrício, Ramos Valentín, Ríos García Zaira, Romero Gonzalo Agustín, Ruarte Camila, Soriano Delgado, Josué, Toro Cayú Tiara, Vallejo Gala Guadalupe, Velázquez Santiago Marcel, Vera Santana Nair, y Vidal Isaías, esos son los alumnos que pertenecen al primero B, con la preceptora Vanina Galinsky. Señor, buenas tardes, Tiara Toro, presente, lo que pasa que el audio se trabó. No hay problema, no hay problema, gracias mamá. Gracias, hola Tiara, bienvenida. Bienvenida Tiara, bienvenido a todos, ¿no? Primero sé, el auxiliar va a ser, Nataniel Saiz, y los niños son, Almendra Rigo, Álvarez Mariano, Arismendi Maya, Atencio Tiziana, Bautista Galo, Bianchi Juliana, ahí está, Carrizo Lautaro, presente, Castillo Ámbar, Castro Leonel, Vicuatro Tomás, Díaz Victoria Virginia, Fernández Alana Serena, Gómez Tiago, Lago Luciana Ailén, Machuca Rosa Pamela, Mañao Segura Luciano, Melgarejo Ariadna, Miranda Díaz, Morón Dilan, Oviedo Alan, Ollarsun Tiago, Pinto Pereira, Pinto Pereira, Prisco Joel Nair, no sé si está bien el nombre, Joel Naires, no sé si está presente, Quiroga Aguilar Siomara, Rasgido Abdala Rocío, Pinto Ariadna, bien, Ceares Lucía Belén, presente, Pinto presente, Terrazas, bien, Terrazas, Laime, Laime Jennifer, Travol, Kevin Fernando, Vega, Bianchi Sharon, Villarroel Matías, y Báñez Juan, eso es primero C, presente, Bien, bueno, ahora vamos a ir con el primero D, que es el último grupito de los primeros, cuya preceptora va a ser Emma Mamani, Alcócer Torrico John Maicon, Almonacid Tiara Valentina, Álvarez Santino Bautista, Arancibia Lautaro Benjamín, Arnés Carlos Miguel, Lautaro está, Arnés Carlos Miguel había dicho, Ayala Milagro Sofía, Bordón Joana, presente, Bucci Lara, Castro Rodríguez Valentina, Espinosa Jazmín, presente, Gómez Mauricio, Heredia Brenda, López Gafetiziana, presente, López Gafetiziana, ay perdón, Mancilla Bandani Keila, te iba a decir dos veces, Tizi, Más ofendido Francisco, Más ofendido, Melilian Uriel, presente, Monber Mascareño Tomás, Ñancufil Matías, Páez Vega Luciana, Pérez Natalia, Quintero Santiago, Quiroga Córdoba Mateo, presente, Santiago Quintero presente, perfecto, Quiroga Olivera Mía, Ramos Chiara, Rueyes Ciara, Romano Mreno, Segura Perales, Mía, Ciara Reyes, presente, bien, Ciara Facundo, Soto Clara, Itos Aymara, presente, presente, bien, Vera Pintos, Aixa, presente, y Zárate Enzo, ese sería el primero D, y bueno, les damos la bienvenida a nuestro colegio, espero que tengan una trayectoria excelente, y dentro de un par de años, cinco no más, estar en el acto de egresos, así que para nosotros es muy importante, que nos hayan elegido como escuela para cursar su secundario, así que estamos muy contentos de verlos, que usen el uniforme, que estén bien presentados, en realidad, ¿sí? Que se animen a prender las cámaras, ya eso es un logro, chicos, así que los felicito a los que se han animado a prender las cámaras, espero que poco a poco, y en las clases sean mucho más, así que bueno. Señor, nada más. No se preocupen, porque estos listados que nosotros les nombramos ahora, nosotros los tenemos con los números de teléfono de ustedes, y seguramente los auxiliares se van a estar comunicando con los tutores durante esta semana, que es la de organización de los cursos, ¿sí? De todos modos, el blog de la escuela, que ahora lo va a mencionar nuevamente, cuando termine yo de hablar un poquito, lo va a mencionar seguramente la vicerectora, es donde los docentes, los papás se van a tener que estar comunicando, la escuela tiene un blog, está el blog en el... Entonces, en ese blog de la escuela es donde van a recibir todas las informaciones, y ustedes pueden también consultar. Bueno, por ahora decirles que nos estamos organizando, que cómo se... Ahora la dejo hablar a alguien que me estaba por preguntar algo, ahora en un ratito lo dejo así y me consulta, se sigue por ahora con la virtualidad, no hay nada nuevo, o sea, no hay nada cerrado tampoco, por ahora nos vamos a seguir manejando con la virtualidad, la metodología de trabajo, algunos profesores trabajan con Classroom, otros trabajan con Zoom, otros lo hacen con videollamada, otros van a hacer mediante correo, esa información la van a tener durante esta semana, en eso le pedimos paciencia, porque esto de la virtualidad, la seguimos aprendiendo en esto lo que es organización, pero ya van a tener los papás toda la información necesaria. La escuela trabaja como todos los secundarios, trabajan por campo de conocimiento, se llama, nosotros tenemos cinco campos de conocimiento, uno es matemática, que trabaja solamente en matemática, tenemos el campo de ciencias naturales, que es quien coordina el profesor Cardoso, que es el que está dirigiendo ahora este acto, y ahí se nuclean los espacios curriculares de Biología, Física, Química y Tecnología, eso es un campo de conocimiento, después tenemos el campo de conocimiento de sociales, que ahí están los espacios de Historia, Geografía y Formación Ética, siempre en el caso de Ciclo Básico, y tenemos el campo de comunicación y arte, que ahí está lo que es música plástica, lenguaje extranjero, que es inglés, y lengua y literatura, y tenemos el campo de educación física. Esta información, nosotros igual vamos a tener una reunión específicamente sobre esto para charlar con los papás, y que los papás y los alumnos nos hagan todo este tipo de consultas que necesitan, y es una presentación. Seguramente también va a haber un cronograma de entrega de trabajos, donde los docentes se van a comunicar con ustedes, y ustedes van a tener que entregar trabajos, comúnmente se hacen escritos, hay profes que al hacer Zoom o Classroom van a tener sus clases por Zoom o Classroom, y para eso los auxiliares sí se van a comunicar con ustedes para decir el horario que van a tener. Porque ustedes saben que la jornada de trabajo es de 13.30 a 19.20, todos los días, y en ese rango de horario están las distintas materias. Eso se sigue manteniendo, y eso le van a ir diciendo a ustedes para que puedan ir teniendo una organización en su casa. También los alumnos específicamente de primer año van a tener la compañía de María Nalescano, que es la psicopedagoga, y los va a poder ir asistiendo en algunas cuestiones estratégicas y de metodologías de trabajo, sobre todo. Lo que sí nosotros le pedimos, específicamente una vez que comencemos a trabajar, lo que le decimos a los papás, que los horarios de consulta se manejen en ese horario, de 13.30 a 19.20 horas. Fuera de ese rango de horario, intentamos que no, porque todos tenemos, hay profesores, por ejemplo, que tienen que estar trabajando en otras escuelas, otros docentes, después tenemos nuestras actividades familiares, ustedes también tienen sus actividades familiares, y está bueno que también se organizen en función de ese horario, es una forma de orden, más que nada. Nosotros sabemos la ansiedad, porque nos pasó a todos el año pasado, pero sí hay algo que aprendimos, de lo bueno que no nos amedrentó la informática, y lo que aprendimos de por ahí lo no tan positivo, en esto de no tener horarios, de no cumplir con los horarios, porque eso estresa a todo el mundo, estresa al alumno, estresa al papá, que tiene sus obligaciones diarias también con sus trabajos, y sus tareas en casa, las mamás que acompañan a los niños, y nosotros como docentes también, entonces de eso tenemos que aprender e intentar organizarnos. Los números de teléfono, ustedes lo tienen de la escuela, o de la vicerectora, están publicados mi número de teléfono también, y vuelvo a decir, en ese rango de 13.30 a 19.20, yo no tengo ningún inconveniente en atenderlos de lunes a viernes, y si por ahí no respondo enseguida, yo después les devuelvo la llamada, porque puede ser que estén en otra reunión, o haciendo otra tarea, pero yo les respondo, como para que nos organicemos. Sí pregunten todo, no hay ningún inconveniente con que pregunten todo, se saquen las dudas, hasta que vayan teniendo el ritmo de trabajo. Creo que está ahí, más o menos lo que íbamos a ir comentándole. Alguien quería preguntar algo, no sé si es una alumna o una mamá recién. Profe, ahí levantaron la mano Claudia Tapia y Tiago Ramos. Claudia Tapia, perdón. Claudia Tapia, ¿qué necesitaba madre? Hola, buen día. No era por eso, para saber la división de los chicos, pero ya la dijeron, así que muchas gracias. No, está bien, está bien, mamá. ¿Y Tiago Ramos? Hola, profe. Sí. Me llamo Tiago Ramos y soy de Primero A. Dije presente en el chat. Ah, por eso levantó la mano. Tiago Ramos. Ahí está, muchas gracias. Otra cosa que, gracias por que las consultas nos van retomando acá lo que tenemos que decir. Hay veces que ustedes van a tener a los alumnos, le digo a los papás para que vayan acompañando a sus niños. Hay veces que van a tener videollamada, puede ser que tengan Zoom porque eso va a depender del docente, eso no está como obligatorio, o pueden tener Classroom, o hay otro sistema que me dijeron aparte de la videollamada. En esos casos, lo que nosotros le pedimos a los alumnos, y seguramente siempre va a estar algún tutor que lo esperable que esté acompañando, no hay ningún inconveniente con que esté acompañando en esas clases, siempre le pedimos lo siguiente, la presentación personal en esto que estén prolijos, que estén prolijamente vestidos, que estén bien peinados, que siempre, y me encanta, lo mismo que dijo recién Norma, les agradezco y los felicito a aquellos que pudieron abrir las cámaras y se animaron, sobre todo los niños, los adultos somos como más mandados en esto, pero a los niños les cuesta, sé que algunos sistemas necesitan tenerlo cerrado a las cámaras porque si no pasa algo con internet, también lo entiendo, pero siempre, en el caso de las clases, siempre tienen que estar prendidas las cámaras, y los audios, a menos que el docente le pida que lo activen, activarlo, ¿sí? Siempre se deben manejar con respeto ustedes, hacia sus compañeros y hasta hacia los docentes, porque a veces da, este tipo de tecnología da para que estemos como informalmente, pero cuando estemos en clase debemos estar formalmente, y también tienen que exigir el respeto, ¿sí? del docente y de los compañeros, porque por ahí, nosotros sabemos, es la experiencia que tuvimos el año pasado y aprendimos todos, ¿sí? No hay problema, pero por ahí, como estamos entre pares, si es como es la compu, por ahí nos hacemos chiste entre nosotros, o por ahí le respondemos un chiste al profe, y salvo que el docente habilite, siempre tiene que ser en el rango del respeto, ¿sí? eso es como un tip para emprolijarlo del año pasado que lo fuimos aprendiendo así de a poco, siempre con las cámaras puestas, siempre con el nombre del alumno, así como está ahora Tiziana López, Jamin Espinosa, porque entonces, hasta que los docentes los empecemos a conocer a ustedes, también eso es una manera de estar conectados, ¿sí? Así que, eso era algo más que teníamos que decirle. Ahí hay una pregunta que dice ¿cuál es el uniforme del colegio? Ahí te retomo Susana, disculpa que recién estoy viendo porque con los lentes de lejos no veo. En realidad, el uniforme de la escuela es la remera blanca, ¿sí? O chomba blanca o negra de la escuela, el pantalón vaquero en la gama de los azules hasta el negro, y puede ser una camisa blanca. Ahora bien, ahora, en estos momentos que nosotros estamos atravesando, no es obligatorio por ahora, ¿sí? Porque si lo tienen bien, si lo pueden ir a, si lo pueden, si lo quieren adquirir, no hay ningún tipo de problema, pero, si tienen que estar prolijos en las cámaras, ¿sí? no van a estar con pijama ni desprolijos, si tienen que estar con una remerita, con una camisita, no importaría el color ahora en estos momentos, pero si tienen que estar prolijos. Después veremos en el momento la presencialidad, hasta ahora no hay nada confirmado, por eso no podemos decirle que es como que ya tienen que salir a buscar un uniforme, porque nos parece que no corresponde, y esto lo estuvimos charlando con Susana y con la rectora que está de carpeta médica, nos parece que como ahora no es, si lo tienen mejor, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no es como para que ahora ya salgan hasta mañana o pasado a buscarla, porque no necesariamente, con estar prolijitos no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna cosa? No, nada más. Le vamos a comunicar, papá, ¿sí? Yo quiero resaltar algo. Claudio. Bueno, sé que todos son alumnos de primer año y siempre cualquier comienzo de una nueva etapa trae una serie de miedos en su inicio, pero tengan presente todos y los tutores también que todos los docentes vamos a brindar un periodo de adaptación al chico, no es que las cosas arrancan ya y ya tienen que aprender todo y queremos que todos estén conectados con cada una de las distintas plataformas que utilizan los docentes, ¿no? Todo va a ir siendo un crecimiento lento y progresivo y vamos a fortalecer en esta etapa de adaptación cómo nos vamos a ir comunicando hasta que se definan completamente este todo todo este proceso ya sea de provincia o a través de nuestra o de nuestro colegio o de nuestra institución. Sí, sí, eso es, es un aprendizaje tranquilo, lento, seguramente también le van a ir pidiendo los auxiliares información a los tutores y a los alumnos sobre quién tiene conectividad, quién se le dificulta la conectividad, quiénes trabajan con hermanitos también en la casa que tienen hermanitos que están estudiando o ya sea en cursos más avanzados de secundaria o en primaria o en jardín porque eso también lo tenemos en cuenta a la hora de los trabajos y lo que vamos organizando para esta semana para tener reuniones con los profes es en la organización de entrega de trabajo como hacemos todo el año pero ellos este año este mes van a estar en lo que es un proceso de analizar la situación pedagógica en la que se encuentran los alumnos llamado diagnóstico llamado como no nos hacemos grandes problemas nosotros con conceptualizaciones pero simplemente para saber en qué estado de situación están los alumnos y en función de eso organizar los contenidos esto se va a estar trabajando durante este mes y ya se les va a ir avisando si estén atentos al blog al blog de la escuela tienen que estar todos los días atentos a eso para cuando lleguen información y lo que sí vamos a hacer para que les llegue a ustedes es un cuadro con esto que recién explicábamos con los campos de conocimiento los docentes que están a cargo de ese espacio curricular y los coordinadores y seguramente los auxiliares van a estar dándole los horarios que van a tener es un horario como para que ustedes se organicen en el día y puedan saber en ese horario ustedes pueden hacer consultas una cosita breve de todas maneras mucha información papás yo sé que han tenido en este momento pero se la vamos a digamos a plantear bien clarito en el blog ahora podés compartir gracias ahí le vamos a dejar el número de teléfono mío por lo menos por si ustedes quieren en estos días hacerme alguna consulta ahí se lo se lo ponemos ahí por mensaje bueno no sé si Susana quiere decir algo más pero en realidad desde el departamento de orientación y de toda la institución queremos darles la bienvenida por ahora va a ser virtual y bueno y después veremos cómo podemos retomar la presencialidad poco a poco en una situación que no podemos dar muchos muchos digamos no podemos informar respecto a cuándo porque bueno dependemos de una pandemia y ustedes saben que ha ido variando así que para nosotros sería re importante volver pero obviamente que primero la salud así que queríamos de bienvenida a nuestra escuela que bueno nosotros queremos mucho así que espero que ustedes también aprendan a querer como queremos todos aquellos que somos parte de esta institución Mariana querés decir algunas palabras querés decir algo darle la bienvenida a los chicos hola buenas tardes imagino que ya tienen suficiente información simplemente darle a todos la bienvenida expresarle lo contenta que estoy de que nos puedan acompañar y contarles así cortito simplemente de que vamos a tener unos encuentros junto con el orientador social y cada uno de los cursos así que una vez que se conformen los grupos y sus preceptores armen los grupos de de whatsapp seguramente vamos a pasar por allí y por el blog de la escuela la información seguramente va a ser por zoom la idea es que podamos acompañarlos en este proceso como decía el profe Claudio de lo que es comenzar la secundaria darles algunas herramientas para que puedan organizarse para que bajen un poco las ansiedades y comencemos entre todos lo mejor posible y con el tiempo nos iremos acomodando y bueno el deseo más grande es poder conocerlos personalmente así que les mando un beso y un abrazo a todos gracias 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 Mariana muchas gracias por nuestra parte Claudio ya estaría así que bueno y pedimos las disculpas obviamente porque sabemos que en esto de la informática es muy terrible y muy ingrato esto así que y todos aprendemos continuamente aprovecho para saludar a todos los papás y nuevamente dar la bienvenida a todos los niños que se conectaron y nosotros continuaríamos nuestra labor ahora ya con los alumnos de segundo año que también están por entrar a esta aula y tener su clase de presentación muchas gracias por estar muchas gracias por haber venido al colegio y nos estamos viendo ya sea de manera virtual o de manera presencial Dios mediante en un futuro próximo ojalá muchas gracias papás a todos ahora comenzamos con las reuniones de segundo año muchas gracias y bienvenidos a todos bienvenidos adiós adiós